Apple presentó en su evento anual para desarrolladores la nueva versión de su sistema operativo, iOS 14, que trae grandes novedades a nivel de software y de interfaz, de las cuales muchas de estas funciones ya se encontraban en Android desde los comienzos. La primera novedad son los Widgets, una característica que estaba en Android desde la versión 0.9, una de las más antiguas, y lo que nos permite es poder personalizar nuestro escritorio agregando no solo íconos, sino también expandiendo las posibilidades de las aplicaciones, ya que podemos agregar, por ejemplo, el calendario con un tamaño personalizado, o también el pronóstico extendido a nuestro gusto. También se suman a iOS 14 el cajón de aplicaciones, que en Apple lo llamaron librería de aplicaciones. Esto es lo que conocemos todos, tradicional, que cuando deslizamos el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio se nos abre como un cajón, como lo dice su propio nombre, y tenemos todos los íconos de las aplicaciones. En muchos casos era deslizando de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, pero ahora en iOS lo implementaron de una manera muy parecida, pero agrupada por varios grupos de aplicaciones. Si bien van a estar todas acá alojadas, si no tenemos más varias pantallas de inicio, esta es como una pantalla principal en donde se van a alojar todas, y a su vez se alojan en pequeños grupitos. Picture in Picture llegó en Android 8 y en iOS en su versión 14. Una de las funciones más utilizadas y a mi parecer muy útiles, ya que lo que nos permite esto es poder poner una imagen encima de otra, como lo indica su propio nombre, imagen en imagen, y por ejemplo, estamos viendo un video de Twitter y nos podemos poner en un costado y seguir scrolleando. Si estamos viendo un video de la galería de nuestro teléfono, el sistema operativo es compatible, también podemos tenerlo encima de nuestra pantalla mientras contestamos WhatsApp y seguir viendo el video sin tener que detenerlo. Siri, por fin, ahora Siri ya no ocupa toda la pantalla. Va a ser como el Google Assistant, que sale abajo una bolita chiquitita escuchándonos, pero no nos tapa el contenido de nuestra pantalla y podemos hablarle mientras seguimos leyendo o investigando sobre algo que le queremos preguntar. Además, las aplicaciones instantáneas que llegaron en Android en el año 2017, que nos permitían probar una aplicación sin descargarla, también llegan ahora en el 2020 en iOS, pero llamadas App Clips. Lo que permite esto es poder probar un pequeño vistazo de una aplicación sin tener que instalarla. Nos muestra una pequeña parte de la misma, los desarrolladores de cada aplicación o juego, eligen qué parte ofrecerá el usuario y, por ejemplo, en el Candy Crush nos van a poner una pequeña partida del juego para que sepamos cómo es y, si nos gusta, lo descarguemos, pero sin ocupar espacio ni la memoria de nuestro teléfono. Otra función nueva que me parece muy interesante es que ahora en iOS vamos a poder elegir cuál es la aplicación por defecto en el navegador, en nuestros mapas o también en nuestra grabadora de voz. Esto en Apple no estaba, ya que cuando queríamos abrir una página de Internet se nos abría sí o sí con Safari, y cuando abríamos una dirección se nos abría con la propia aplicación de Apple Maps y no podíamos usar otra por defecto, simplemente teníamos que ir al otro navegador que queremos usar y pegar el enlace. Estas fueron las principales novedades de iOS 14 y su diferencia con Android. Esta nueva versión ya se puede descargar, pero hay que recordar que se encuentra en fase beta, ya que todavía está en desarrollo y puede contener algunos errores. Si sos ansioso y la querés probar, descargala, pero si querés asegurarte a no tener fallos, te recomiendo que esperes a que salga oficialmente y no esté en fase beta. Así que espero que te haya gustado el video, si ha sido así no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Recuerda visitarnos en Instagram y en Twitter, arroba tecnoteca yt, y también en nuestro sitio web de noticias, www.tecnoteca.net. Y esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, chau chau.